La mañana de este jueves, un accidente dejó múltiples daños materiales y paralizó la circulación del libramiento norponiente de Saltillo durante varias horas. El percance ocurrió minutos después de las 6.30 horas en el kilómetro 47 cerca de la caseta de cobro Ojo Caliente y fue provocado por el conductor de un tractocamión de la empresa Transportes Génesis. Fue al transitar con dirección de norte a sur que el hombre perdió el control de la unidad, la cual colisionó contra los muros de contención y derribó uno de estos hacia los carriles contrarios. La ballena de concreto fue golpeada por un tráiler de la compañía Transport and Logistics, el cual quedó atravesado y bloqueó la vialidad con dirección hacia Monterrey. Paramédicos de un servicio particular acudieron al sitio y le realizaron una valoración al chofer responsable, ya que sufrió diversos golpes, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. El accidente provocó kilométricas filas de vehículos que quedaron detenidos hasta que elementos de la Guardia Nacional ordenaron que una grúa removiera las unidades involucradas, siendo reabierta la circulación alrededor de las 9.30 horas, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.